No puedo, porque puedo contigo Es que no te has dado cuenta Quiero mucho que me cueste hacer conmigo Ya no puedo continuar estudiando Día y noche, tú se llaman aquí mirando Yo necesito controlar tu vida Saber qué te besa, por qué te brindas Hace falta que brinda Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cueste hacer conmigo Ya no puedo pasarme a tu boca Sin descargarme a tu boca Ya no sé, con que no se te excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos gallinos Y aunque pueda parecer un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que brinda Hace falta que brinda Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta Pero mucho que me cueste hacer conmigo Ya no puedo continuar estudiando Día y noche, tú llegar aliviarme sin tener algo contigo Y aunque pueda parecer un desafío Y aunque pueda parecer un desafío No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y aunque pueda parecer un desafío Un desafío Y aunque pueda parecer un desafío No quisiera entender algo contigo Y aunque pueda parecer un desafío Y aunque pueda parecer un desafío Y aunque pueda parecer un desafío Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas y alzarte a pisar que ya no puedo enamorarte como antes porque estoy ocupado de culparte. Quisiera dejar de cerrarte y no dejarte esa lima, mostrarte a los demás el dolor que me causas. Soy la única culpable, soy la única culpable, soy la única culpable, soy la consuelo a ti. Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas 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 y de plantas. Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas 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 y de plantas. Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas y de plantas y de plantas. Culpable, soy la única culpable, soy la única culpable, soy la única culpable. Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas y de plantas y de plantas y de plantas y de plantas. Y alzarte a cerrar tus culpas y de plantas y de plantas y de plantas.